Doblaje por Candianita Ben Studios Yo nací para ser presentadora de televisión Prepárense, porque ha nacido una estrella Discovery Kids busca presentadores como vos Encontrá las palabras clave viendo nuestros programas de 12 a 6 de la tarde Y agregalas a tu cuenta en tudecoverykids.com Para ganar estrellas Los que tengan más estrellas recibirán una invitación al casting Para tener la oportunidad de ser nuestros presentadores Porque sabemos que hay algo grande en vos